¿Cuál es la petición que ustedes les hacen al gobierno nacional como víctimas de todo este proceso de violencia en Colombia? Pues la petición es que el gobierno sea más comprometido en todo esto, porque una cosa es sacar leyes y sacar leyes, luego las empiezan a modificar y una serie de cosas, y no llega a un cumplimiento total, es decir, que sea más eficiente en el cumplimiento de la ley. Don Eliezer, ¿usted a quién perdió en esta violencia y hoy después de tanto tiempo y de tener un proceso ante la justicia? ¿Qué reclama? Reparación, restitución, justicia y verdad. He perdido tres familiares en este proceso de la violencia en Colombia. En el año 94 desaparecieron un hermano mío, en el 2005 asesinaron uno en Guadal, Valencia, y el más reciente de mi propio papá. Entonces, que no sea tanta tramitología de documentos, sacar leyes y decretos, sino que se hagan realidad de las cosas. Porque cada día se pone la cosa más difícil en lo económico, la situación del orden público y tantas cosas, y vemos que el Estado se hace como un poco, pues yo le diría un poco el oreja sorda. Y uno sigue de mal en peor, porque está perdiendo la familia y aún uno mismo corre el riesgo y no hay resultados. Usted está solicitando con sus hermanos también la reclamación de unas tierras que están ubicadas en San Pedro. ¿Cómo va ese proceso? ¿Lo siente muy lento? Muy lento, bastante. Venimos trabajando desde el 2008 con la ley 975, justicia y paz. Justicia y paz hizo un trabajo de verificación de bienes, eso se ha dilatado totalmente y que espere que ya viene, que una cosa es la otra. Los jueces no han fallado, incluyendo el mismo fiscal que hizo el trabajo, pues no ha dado resultados positivos a la unidad de bienes en Bogotá. Eso hizo un mazamorrero, así, palabra catiza de acá de la costa. Y si nosotros no vamos a Bogotá, no se organiza ya en Bogotá, en la nueva unidad de tierra, los documentos de dichas tierras. Y entonces uno cada día siente la cosa más difícil. Aunque el gobierno saque leyes, ahora la nueva ley de tierras, de víctimas y tierras o de tierras y víctimas, pareciera que hubiese sido la solución, pero no, no la he conocido totalmente, apenas la acabo de tener en las manos, pero ya tengo un poquito de conocimiento de que va a haber una tramitología y en eso nos vamos a pasar otros 4, 5, 6, 8, 10 años y nos inventan otra ley. ¿Usted qué siente sabiendo que tiene registros de instrumentos públicos que certifican que los predios son de su padre, pero en esos predios hoy están otras personas, terceros? La ineficiencia del Estado, porque si ya ellos tienen todos los certificados de tradición y libertad en las manos, hay unos jueces agrarios, hay la fiscalía, los jueces, los magistrados que ya conocen todo eso. Entonces, ¿por qué no actúan? Y se está hablando mucho de los grupos al margen de la ley, como guerrilla y paramilitares, Bacrín, como se quiera llamar. Donde están las guerrillas el gobierno entra hace y deshace, donde están los paramilitares no entra. Entonces, ¿qué pasa allí?